Yo creo que la solución de Cuba está en los cubanos. Somos los cubanos, no solo los de adentro, los de afuera también. Y una cosa súper linda que ha pasado en todos estos meses es que ya no somos los cubanos de adentro y los de afuera. Ya la comunidad cubana, yo creo que ya esa muralla que había antes, esa muralla ya se quebró. Esa muralla que también es parte de la construcción que hizo ese sistema en las mentes de nosotros. Creo que cuando pasó lo de San Antonio, simplemente lo que ocurrió fue eso, encendió la llama. La esperanza en los cubanos que estaban viendo que eso estaba pasando. Que ya no eran los artistas, que ya no es esos opositores tradicionales a los que denigran, a los que difaman, a los que encarcelan. Que ya era el pueblo de a pie que había decidido alzar la voz y decir, yo tengo derechos. Yo exijo, yo quiero que tú me reconozcas como lo que soy, un hijo de esta patria. ¡Que no hay que ser! ¡Que no hay que ser! ¡Que no hay que ser! Yo decido ir al ICRT porque supe que en el ICRT había un grupo de amigos, de colegas, sobre todo de artistas. Y bueno, decido unirme a ese reclamo que tenían ellos, que básicamente era acercarse, ir a un lugar que es un lugar que se ha convertido en el vocero de la narrativa oficial, de la narrativa del gobierno. Un lugar, además, donde se ha fomentado el odio entre cubanos. En los medios de difusión masiva constantemente y cada vez más, cada vez se incrementa, cada vez es creciente ese estímulo del odio entre los cubanos. Por tanto, la mayoría de la gente que vive en Cuba, la mayoría de la población, la información que tienen, la información a la que pueden acceder, es esa única voz que es la voz del gobierno cubano y que es la voz que emite los medios de difusión oficial. Bueno, cuando yo llegó al ICRT ya había empezado la represión. Los muchachos, algunos, todavía continuaban sentados ahí, frente al ICRT, rodeados por, supongo que trabajadores del ICRT que habían sido convocados a ese acto de repudio. donde les gritaban, bueno, viva Fidel, abajo el bloqueo, y todas esas consignas que muchas veces hemos oído. No los queremos, no los necesitamos. Y los que estábamos alrededor, lo que estábamos intentando era que no se llevaran a la gente. Es decir, evitar de alguna manera las detenciones. Y bueno, ya eso sí fue inevitable, se convirtió en algo caótico. Empezaron a lanzar para el camión a muchos de los muchachos que estaban ahí. Danielito, Junior, Raúl Prado. Habían otros que yo estaba viendo por primera vez. Y bueno, todo el que estaba ahí, la policía lo empujaba hacia la otra senda, hacia la senda del frente, al que intentaba interpelar o preguntar por qué, por qué se lo están llevando. A muchas de esas personas se las llevaban detenidas y bueno, cuando ya todo eso fue inevitable empezamos a correr. A mí me detienen con Solvay. La detención no fue violenta. Hubo alguien que dijo ellas estaban ahí también. Y uno de los que estaba, había un hombre vestido de civil, que seguramente era de la seguridad. Fue uno de los que nos agarró y nos llevó a dos policías que estaban ahí y nos montaron en la patrulla. Y dijeron, ellas van para el VIVAR. Ahí nos pidieron los carneses de identidad. Nos hicieron el registro, nos cachearon, nos quitaron los bolsos, nos dijeron que teníamos que dejarlo ahí afuera, junto con los celulares. Y nos metieron en una habitación tipo celda, que tenía algunos bancos, éramos como once o doce. Y tenía una reja afuera que se cerraba con candado. Ahí nos tuvieron como un par de horas y más o menos al cabo de las dos horas empezaron a llamarnos uno a uno para hacernos interrogatorios. Los interrogatorios fueron largos. No te puedo decir cuánto duró, pero por lo menos debe haber durado dos horas, hubo algunos más largos que otros. Yo, por ejemplo, decía, yo no quiero conversar. Ah, porque yo decía, en realidad yo no tengo ningunos deseos de hablar, de responder. Yo creo que tengo el derecho a no responder a ninguna pregunta porque yo estoy aquí forzosamente contra mi voluntad. Yo no sé por qué estoy aquí, no entiendo todavía por qué, qué está pasando. ¿Qué te puedo decir? Primera vez que soy detenida, primera vez que me expongo a un interrogatorio, primera vez que no sé, que me siento en un estado de vulnerabilidad total y no sé qué puede pasar conmigo, con mi familia, con mis hijos. Ahora mismo estamos en un momento difícil, estamos en un momento realmente terrible, triste, porque es un momento donde todas esas personas que salieron a la calle con alegría de por primera vez sentirse libres y pedir libertad, muchas de esas personas ahora mismo están detenidas y no saben lo que va a pasar con ellas. Es decir, la situación es grave ahora mismo en el país, la situación que tenemos los cubanos. Es crítica además porque estamos solos realmente, no tenemos el apoyo de la Unión Europea, no lo tenemos, no tenemos ese supuesto apoyo que con todos esos pronunciamientos, en realidad no tenemos ese apoyo, no tenemos apoyo de organizaciones humanitarias, ni de la Iglesia, ni de ninguna instancia, con realmente buena fe y con el poder también de hacer algo por Cuba y por los cubanos de interceder de alguna manera con el gobierno de Cuba. Unión Europea Unión Europea Unión Europea Unión Europea Unión Europea Unión Europea